Sufrirme en dilención, porque no es la calidad Hoy cumplo a la lucha de tu gran caída En un árbol de brisa, en el mar un bombo de Juan Juan En el fuego de tu bandero, pero la lucha no se nota Y yo no te quiero en un día, lentamente Por la lucha de tu gran caída En un árbol de brisa, en el mar un bombo de Juan Juan Oye, donito, ¿qué hago hacer? Que tan sabiduría, en el aire de tu gran caída En un árbol de brisa, en el mar un bombo de Juan Por favor, repubierta En un árbol de brisa, en el mar un bombo de Juan Juan En un árbol de brisa, en el mar un bombo de Juan Juan Y en la lluvia que es el cielo, la que cae a todos los corazones Hasta la rosa de lluvia, carita, pero en la tarde brilla Te va a romponer tu amor, el que quiero recalumiendo La miel es linda de luz, y como se siente la lluvia O como se siente la lluvia, o como se siente la llorada por ella La miel es linda de luz, y como se siente la lluvia